... ...alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería... ...y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario... ...constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general... ...promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación... ...y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias... ...hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas... ...para albergar a la nueva población. Necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales... ...que no les deja crecer, y dar paso a la nueva ciudad. El proyecto para el ensanche de Barcelona, del ingeniero Ildefonso Cerdá... ...pionero del urbanismo moderno, plasma el modelo ideal de la nueva ciudad... ...racional, ordenada, higiénica y, sobre todo, al servicio de los ciudadanos... ...y de su libertad individual. Pero en el momento de llevarlo a la práctica... ...el proyecto es parcialmente mutilado por los promotores. Todas las ciudades en desarrollo... ...en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid... ...acometen su ensanche. En la capital de España, el hombre de negocios, José de Salamanca... ...construye el conocido como Barrio de Salamanca... ...otro ejemplo de la nueva ciudad moderna. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la fonda Casa Labra de Madrid... ...se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias... ...un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido... ...de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las dos tendencias... ...en que se ha dividido la internacional obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional defienden la abolición de clases... ...la socialización de la propiedad... ...y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. La liberalización política que lleva a cabo Sagasta... ...durante su turno en el poder... ...permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años... ...en la clandestinidad, celebrar en 1881... ...un congreso en Barcelona. En él, adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces dos tendencias. La colectivista, partidaria de la acción sindical... ...a través de una organización legal... ...y la revolucionaria, partidaria del sabotaje... ...y de la acción directa. Sí, vamos. Hay que montar una vigilancia muy estrecha... ...y si tenemos alguna sorpresa... ...pasar a la acción inmediatamente y sin contemplaciones. Vamos, vamos. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y, sobre todo, las zonas rurales de Andalucía... ...son los lugares donde mayor implantación tiene el anarquismo. Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación... ...y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos... ...se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda... ...la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos... ...empiezan a producirse. En medio de un clima de agitación creciente... ...en 1882... ...son asesinados en Andalucía... ...tres presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito... ...a una sociedad secreta anarquista... ...la Mano Negra. El proceso judicial contra la Mano Negra... ...es el pretexto usado por el gobierno... ...para desarticular las incipientes organizaciones anarquistas... ...en España. Nunca se ha sabido quién estaba detrás de la Mano Negra. En la misma exposición de Barcelona... ...los socialistas celebran su primer congreso... ...y fundan su sindicato... ...la Unión General de Trabajadores. La UGT... ...se encargará de llevar al mundo del trabajo... ...las ideas socialistas... ...y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890... ...los socialistas celebran por primera vez... ...el primero de mayo. Popularmente es bautizada como... ...la fiesta de Nuestra Señora de las Ocho Horas... ...por ser ésta... ...la primera de las reivindicaciones laborales... ...de las manifestaciones pacíficas... ...que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona... ...donde el socialismo tiene mayor implantación. Cuando España entra en la última década del siglo XIX... ...nuestro régimen político... ...está ya a la altura de los países avanzados de Europa. Con el Partido Liberal de Sagasta... ...se han hecho realidad las aspiraciones... ...de la Revolución Democrática de 68. Sufragio universal masculino... ...libertad de expresión en la prensa y en la universidad... ...libertad para asociarse... ...y juicios con jurado. Pero quedan aún por resolver dos importantes problemas... ...el falseamiento de la voluntad popular a manos del caciquismo... ...y las necesidades sociales de los más débiles del sistema... ...la clase obrera. ¡Buenos retos! ¡Buenos retos! ¡Buenos retos! ¡Buenos retos! ...ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario... ...que un grupo minoritario de anarquistas... ...partidarios del sabotaje y de la acción directa... ...practica en Europa como método de acción política... ...se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave... ...ha sido el frustrado intento de asesinato... ...del capitán general de Cataluña, general Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte... ...había anunciado una terrible venganza... ...ante el pelotón de fusilamiento. 22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida... ...a una espiral de violencia... ...que acabará extendiéndose a toda España... ...y que a lo largo de los años... ...se cobrará la vida de varios jefes de gobierno. El país empieza entonces a poner nombre... ...a un fenómeno que hasta ese instante desconocía... ...el terrorismo. ¡Qué espanto, Dios mío, una bomba! El mundo se ha vuelto loco. ¿A dónde iremos a parar? Virgen Santa. ¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los atentados terroristas! ¡Extra! Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos... ...cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras... ...y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. Nuestro trabajo. Que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria... ...aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Ahora, absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos... ...consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. En la historia de la burguesía, crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inocción. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Los trabajadores no organizados, como los funcionarios o los campesinos, ven cada vez más amenazado su ya ínfimo nivel de subsistencia. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores. La implantación, hace pocos días, de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos, azotada por una crisis económica profunda y generalizada, que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica, la canadiense. La huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un lockout, cierre patronal, de todas las empresas, que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Las manos arriba, quietos, que nadie se mueva. Los anarquistas, para defenderse, crean a su vez sus propias pandas de pistoleros. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En siete años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. ¡Policías, quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quedáis detenidos! Para acabar con el pistolerismo, el gobierno conservador de Eduardo Dato, que cuenta con el apoyo de los catalanistas, desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día.